Moisés prepara a los hebreos para una nueva era. Mi hermano Aarón fue elegido por nuestro Dios para ser el sumo sacerdote de Israel. Pero su exceso de fe... Solo quisiera tener la certeza de que mi padre está bien. Y debe estarlo. Le abre las puertas al enemigo. Quiero trabajar, los miro y quiero participar. Y da paso a un nuevo duelo. Hilda tiene que saber que Moisés envía a sus hombres a María. ¿Y ella qué puede hacer al respecto? Moisés y los 10 mandamientos. Esta noche, 7 p.m. en Imagen Televisión. ¡Gracias!